Escápate conmigo esta noche, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesan, y bebé no digas que no, si solo somos tú y yo, si se te eriza la piel, cuando entramos en calor, bebé no digas que no. Dios te bendiga mi amor. A veces es verdad, eso es emoción. Yo le trajo unos regalos para ti, que hay que llorar, nos vas a hacer llorar a mí. Ríete mamá, mirálo, le enseñas tu sonrisita a él. Perdón que te gustaba mi música, que lo hubiera aquí, conocerte, quería conocerte, te guardes mi amor, te vas a recuperar. Dale Coco, tú puedes Coco. Te vas a recuperar, la verdad que sí. La medicina no conoce nada de eso, Dios conoce, Dios sabe lo que está haciendo. Todo el poco. ¡Ahhh!